Ella está ahí sentada frente a ti No te ha dicho nada, pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso Si la quieres, si la quieres, mírala Mírala y ya verás, no hay que preguntarle No hay que decir, no hay nada que decir Ahora bésala ¿Qué pasó? Él no se atrevió y no la deshará Ya la 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 la, qué horror que la estima me da Ya que la perderá El momento ves, en esta laguna azul Pero no esperes más, mañana no puedes No ha dicho nada y no lo hará si no la besas Ya la la la, no hay por qué temer, no te va a comer Ahora bésala Ya la 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 la, sin duda, no lo evites más Y ahora bésala Ya la 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 la, por favor, escucha la canción Y ahora bésala Ya la 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 la, es mejor que te decidas ya Ahora bésala 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 Bésala